Venezuela y Brasil son dos de los actores principales en el panorama de la aviación militar en América Latina. Cada país cuenta con una diversa flota de aeronaves que reflejan sus prioridades estratégicas y capacidades operativas. En este video veremos las tres aeronaves más destacadas de cada país, explorando sus características clave y el papel que desempeñan en las fuerzas aéreas de Venezuela y Brasil. Empecemos. Venezuela, número 3. Kaocho Caracorun. La Fuerza Aérea Venezolana opera el Kaocho Caracorun, un avión de entrenamiento avanzado biplaza y ataque ligero a tierra. Basado en el diseño del avión de entrenamiento de ataque Sucuizo-25 de Rusia. Puede realizar maniobras de ataque a tierra, misiones de vuelo nocturno en todo tipo de clima y misiones de ataque de penetración profunda, volando bajo entre las montañas para no ser localizado por los radares enemigos, lanzar cohetes y bombas de precisión. La aviación militar bolivariana adquirió 24 unidades del modelo Kaocho W Caracorun, versión de exportación para Venezuela, en el 2010, para equipar la Escuela de Combate de Grupo de Casa, número 12. Astricto a la base aérea Teniente Vicenta Landea Tajil, de la ciudad de Barquisimeto, así como también al Grupo de Operaciones Especiales, número 15, con sede en la base aérea general en jefe Rafael Hurtaneta, en la ciudad de Maracaibo. A la fecha, Venezuela opera 23 aviones, ya que perdió uno en un accidente. Número 2. F-16. Los aviones de caza Loque Martin F-16 Avet Block 15 F-15 Falcon llevan más de 40 años al servicio de la aviación militar de Venezuela. Por más de dos décadas y hasta el arribo de los UQ-30 Mk-2, este sistema fue la punta de lanza del poder aéreo de la nación caribeña sudamericana, y continúa siendo un elemento fundamental de su aviación de combate. En 1981, ante las realidades geopolíticas que prevalecían en la región y en el marco de la Guerra Fría, Venezuela solicitó al gobierno de Estados Unidos el suministro de 24 cazas nuevos de cuarta generación F-16 Block 15 F-15 Falcon, 18 F-16A Monoplaza y 6 F-16B Biplaza. La autorización para la venta de los aviones le fue otorgada al fabricante General Dynamics, actual Loque Martin, rompiéndose por primera vez la postura oficial estadounidense de no permitir la transferencia de armamento de última generación a los países latinoamericanos. Se estima que el inventario actual del grupo aéreo de caza número 16 lo conforman 14 F-16A y 5 F-16B. Esto teniendo en cuenta que a lo largo de 40 años, del total de 24 aviones recibidos, tres se han perdido en las siguientes, dos F-16A y un F-16B. Otros dos F-16A han sido desincorporados y ahora son exhibidos como piezas estáticas de museo. Número 1. Sukui Su-30. En julio de 2006, se adquirieron directamente al fabricante ruso Sukui 24 Casa Su-30 MK-2, que comenzaron a recibirse a partir de noviembre siguiente. Con los nuevos aviones se creó un nuevo grupo de caza y se reemplazaron, entre otros, los de su miras 50 de Bet. Los U-30 MK-2 operan con el grupo aéreo de caza número 11, con sede en la base aeroespacial Capitán Manuel Ríos, del sombrero Estado Guarico, y el grupo de caza número 13, destacando en la base aérea Teniente Luis del Valle García, de Barcelona, Están Sobategui. Con los aviones se adquirió variedad de armamento guiado y no guiado, que incluye, entre otros, misiles U-0 KH-59M, antibuque aire de superficie KH-31A, aire tierra KH-31P, aire R-73E y R-27, en distintas versiones. Además de bombas guiadas CAT-500KR y cohete C-8, C-13 y C-25 RPM. El contrato incluyó asimismo la instalación de un centro de entrenamiento de vuelo simulado, que fue inaugurado en noviembre de 2019, como informó Infodefensa.com. En 2019, como también diseñó Infodefensa.com, se contrató a Rosso Honor Sport la reducción mayor y actualización de los 22 aviones existentes. Dos se perdieron en accidentes aéreos, así como la de sus sistemas asociados y de armas, trabajos que adelantaron técnicos rusos y venezolanos en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico de Oriente, ubicado en la base aérea de Barcelona. Brasil. Número 3. AMX Internacional. El cazabombardero AMX, un proyecto desarrollado a través de un programa binacional entre Brasil y Italia en la década de 1980, resultó en una plataforma dedicada a misiones de ataque a tierra, apoyo aéreo cercano y reconocimiento táctico con alta potencia de juego, precisión en la navegación y ataque con armas convencionales. Además de la letalidad, el AMX tiene el alcance para alcanzar objetivos en territorio enemigo y regresar a salvo a su base de operaciones a pesar de haber sufrido graves daños estructurales. En la actualidad, 45 aeronaves operan en Brasil, de las 55 adquiridas inicialmente en 1989. Era quizás la aeronave con más armamento y sensores integrados, algunos exclusivos, lo que la hacía única para el cumplimiento de este tipo de misiones especializadas. En total, el AMX puede transportar hasta 3,8 toneladas de carga, en seis soportes uvalares y uno ventral. De estos, tres pueden equiparse con el Team Carrier Port, un adaptador para transportar dos cargas útiles externas y dos lanzamisiles en la punta de las alas. Número 2. F-5. En 1975, el gobierno brasileño compró... Número 1. SAA DRIPEN El SAA DRIPEN es un caza polivalente monomotor de cuarta, quinta generación, debido a su diseño aerodinámico y la incorporación de materiales compuestos en algunas partes de las alas y el fuselaje. Presenta baja marca de radar y baja marca térmica para dificultar su detección, por lo que es comparable en tecnología a un avión de quinta generación. Puede efectuar las mismas misiones que otros aviones de combate polivalentes, como el lanzamiento de bombas convencionales, misiles de trusero, misiles navales, combate contra otros aviones de combate a velocidad supersónica, escolta de aviones helicópteros, vigilancia a territorios de ultramar y guardia costera, lucha contra el narcotráfico y el contrabando y realizar vuelos nocturnos en todo tipo de climas, entre otros. Posee un cañón de 27 milímetros, 10 puntos de anclaje con una capacidad de carga de 6.000 kilogramos y puede cargar misiles aire-aire, misiles aire-superficie, misiles de trusero, misiles antibuque, bombas guiadas por láser y bombas de racimo. En resumen, tanto Venezuela como Brasil poseen una variedad impresionante de aeronaves que cumplen roles sociales en sus fuerzas aéreas. A lo largo de este video hemos explorado algunas de las aeronaves más destacadas de cada país, analizando sus capacidades y el impacto que tiene en su respectiva estrategia de defensa. Es importante recordar que este análisis no pretende ser una comparación directa entre las fuerzas aéreas de Venezuela y Brasil, sino más bien una mirada a las características y fortalezas únicas de cada aeronave en su propio contexto operativo. Cada una de estas máquinas es un reflejo de las necesidades estratégicas y las realidades de la defensa de cada nación, destacando la diversidad y sofisticación del poder aéreo en América Latina. Y bueno guerras, hemos llegado al final. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.